Y bueno, ahora tenemos invitados especiales para concluir los días viernes, siempre con información positiva. Nos acompaña Ansenia Rodríguez, concejal de la Alcaldía de Tonacatepeque. Bienvenida, ¿cómo está? Bienvenida. Bienvenida. Mucho gusto, gracias. Aquí nosotros venimos de la Alcaldía de Tonacatepeque a hacerles una invitación que tenemos el día de mañana, el primer festival de estatuas vivientes, donde están involucrados más de 150 jóvenes, donde ya se nos confirmó la presencia del señor Ministro de Turismo, ¿verdad? Para hacerles esa extensa invitación para que no dejen de asistir el día de mañana. ¿A qué hora comienza el festival? El festival comenzará a partir de las 10 de la mañana, donde vamos a tener gastronomía, artesanía y mucha diversión. Y bueno, también le queremos dar la bienvenida a Eligio Pérez, del Comité de Desarrollo Turístico. El turismo se ha desarrollado increíblemente ahí en Tonacatepeque, con varias actividades, no solamente con esta. Sí, y no solamente es Tonacatepeque, lo conformamos seis alcaldías, donde está el Pajnal, Aguilares, Guazapa, Tonacatepeque, Soyapango, Apopa y somos un circuito que se llama Caña del Sol, Siguatán. Y los seis municipios estarán en Tonacatepeque el día de mañana, como ya decía la compañera Senia, a partir de las 10 de la mañana, gastronomía, cultura, música, las 150 estatuas vivientes, por primera vez, el primer festival de estatuas vivientes. Mire, cuéntenos qué es este semitón que tenemos aquí. Al estilo de Noticiero Hecho. Qué gran semitón. De hecho, yo me tuve que... Ah, se puede... Procede, Carlos. Vamos a ver. Lo que no sé es a qué cámara mostrarlo, me van a decir si en la... Que lean, que lean. A la una, a la una. A la cámara, en la... Acá, aquí a la una. En la una. Noticiero Hecho, Carlos. Qué bonito detalle. Denle las gracias a la... Y la buena hora, pero está el hambre aquí. Denle las gracias a la niña Rosita, que se las preparó con mucho cariño. Gracias, señora Rosita. Bueno, muchas gracias, señora Rosita. Gracias, señora Rosita. Qué buen detalle. Sí. Qué delicia. Definitivamente. Y vamos a romper la dieta hoy. Hoy sí. Hoy se vale. Con todo y café. Así que hacerle la invitación nuevamente, Tonacatepeque. Ahora comenzamos las fiestas copatronales con el tradicional desfile del correo. Y mañana llegan todos estos municipios que conformamos el circuito turístico. Mire, ¿de dónde surge esta iniciativa de las estatuas vivientes? Son 150, decían aproximadamente, y además esto va acompañado de un festival gastronómico. Bueno, esto, las 150 estatuas vivientes, las tiene el compañero de trabajo, el artista Carlos Córdoba, salido de la escuela de artes del Senar. Y él ha trabajado en todos estos municipios. Así que todos estos jóvenes van a llegar a lo que es Tonacatepeque a presentarse. Y como ya decía Senia, tendremos la presencia del ministro de Turismo. Y allá esperamos, no solo a él, sino que también a ustedes le hacemos la invitación. Y hay muchos jóvenes que están participando en esto. Oye, algo bastante interesante, una iniciativa pues que llama mucho la atención, sobre todo para las personas que ya te están haciendo sus planes para el fin de semana. Las invitaciones que ha hecho para que vayan a esto. Y qué bueno ver cómo jóvenes invierten su tiempo también en ese tipo de eventos. Entonces ahí tenemos en pantalla también la invitación del primer festival de estatuas vivientes. Y podemos ver también, ya él nos contaba la cantidad de estatuas que habrá, pues desde las 10 de la mañana, ¿no? Desde las 10 de la mañana, comenzando con el festival gastronómico y la tarima artística. Específicamente, ¿en qué lugar será? Específicamente en el Parque Central de Tonacatepeque, en el Parque José María Villafaña. Mire, súper interesante, esta técnica no es nada fácil, requiere muchísima preparación de parte de los actores de teatro quienes, adicional, toman una clase específica para poder mantener inmóvil en una posición durante un periodo prolongado de tiempo. Tanto es así que muchas personas, ellos comentan, he tenido oportunidad de platicar con algunos que practican esta disciplina, que algunas personas no perciben, pues, incluso ni que están respirando porque tienen que disminuir el movimiento de su pecho cuando están respirando, de igual manera si van a pestañear hay que tenerlo con mucho cuidado y es algo bien interesante y valdría la pena que usted lleve su cámara fotográfica para poder plasmar una buena fotografía ahí con su familia. Tengo una gran cantidad de estatus. ¿Sabes algo, Lorena? Yo admiro la puntualidad de la gente de la alcaldía de Tonacatepeque porque miren el congestionamiento que tenemos afuera del edificio Bicentenario. ¿Cómo hicieron para venir a tiempo? ¿A qué hora salieron? Nosotros salimos a las seis y media de Tonacatepeque, pero hicimos turismo, nos vinimos para el lado del volcán. Ah, qué bueno, qué bueno. No sabemos si se ha reportado algún accidente de tránsito. Vamos a agradecer a nuestros televidentes, a las personas que están pendientes de Noticiero Hechos y que ahora ya nos tienen agregados también en la cuenta de WhatsApp, que nos hagan saber si hay algo más adelante. Esto es justo frente al edificio Bicentenario, si hay algún accidente, si hay alguna razón por la cual estemos viendo este tráfico tan pesado o es la carga vehicular a la que estamos acostumbrados, sobre todo los días lunes y viernes. Tráfico de viernes, definitivamente, pero ahí debe estar pasando algo porque el congestionamiento pues está... Si es que casi no avanza. No se mueve nadie. ¿Sí? No se mueve nadie, definitivamente. Estamos pendientes de lo que ocurre sobre la carretera Panamericana. El dato es para las personas que vienen desde la zona occidental que se van a venir a encontrar con este embotellamiento llegando casi a la ceiba, ¿no? A la ceiba de Guadalupe. A tomar las precauciones del caso. Mire, cuéntenos qué más van a tener, por ejemplo, para lo de la calabiusa que es muy característico de Tonacatepeque. Hay ahí una impresionante la cantidad de comida de la que se puede disfrutar, de todo. Bueno, ya te estás adelantando porque la calabiusa está en enero, pero mañana también, en noviembre, perdón. Sí, sí, pero me refiero a las actividades. Pero mañana tendremos una pequeña prueba de la calabiusa, un preámbulo. Una probadita. Una probadita. La sorpresa ya se dio. Ya se dio la sorpresa. Me adelanté. Es un preámbulo a la calabiusa, ¿verdad? Y lo vamos a montar a lo más llegue el señor ministro, ¿vea? Bueno, ya se está enterando de lo que va a suceder ya, ¿vea? Era una, ¿qué le dije? Una sorpresa, ¿verdad? Para todo el pueblo, pero ya va a estar enterado todo el mundo. Seguridad garantizada, ¿verdad? Seguridad 100% garantizada. Es una de las preocupaciones de las personas que se van a desplazar y todo, comprenderán, ¿verdad? Y es bueno, de parte de las autoridades y los organizadores, trasladar a los amigos televidentes que van a un evento, a un lugar donde pueden sentirse seguros y tranquilos. Todo eso ya se coordinó con la Policía Nacional Civil y el departamento de los soldaditos que le llamamos cromos ahí en Tonaca. Entonces, la seguridad está desde el desvío de Tonacatepec hasta la salida de San Martín. Quien no tenga cómo llegar, porque muchos tour operadores están formando grupos de excursionistas, pueden llegar al Parque San José en la Ruta 115 al lado de la Troncal del Norte y en la Ruta 190 al lado de San Martín.